Curso de Cosmetología, que lo presentamos desde CESE. Conversamos con Jenny Acevedo. Estamos viendo el curso de Cosmetología. ¿Curso de Cosmetología planificado en cuánto tiempo? En nueve meses de duración, las clases son una vez a la semana de tres horas cada clase. ¿Días? Los días sábados a las nueve de la mañana de nueve a doce horas. ¿Qué pretendés de estos egresados luego de nueve meses de estudio? Que hagan un trabajo excelente, con buenos resultados, que mediante productos cosméticos y aparatología puedan lograr buenos resultados con pacientes para rejuvenecimiento facial, algunos tipos de acné, tratamientos clarificantes, ayudar a las personas a tener un cuidado muy bueno de la piel. Porque siempre digo, la piel del rostro es la que no se puede tapar, es la que está. Siempre a simple vista se ven todas las imperfecciones y de eso se trata justamente el curso, que puedan atenuar las imperfecciones de la piel del rostro. Salud y belleza van de la mano en estos cursos. Exactamente, entonces siempre digo, la piel tiene que tener sus cuidados y esos cuidados diarios se ven a simple vista. ¿Se están preparando para la cena, Jenny? Sí, estamos a full con el tema de la cena de fin de año. La fiesta de despedida del año sería en el tenis club el día viernes 18 de diciembre, así que va a ser una fiesta espectacular. Ahí se va a plasmar la alegría de todo el año, que tuvimos muy buenos resultados. Las chicas están trabajando en distintos puntos de corrientes y en el interior también. Y eso me causa mucha alegría. Justamente el fin de semana pasado fui invitada a Goya, al gabinete de una alumna. Y bueno, realmente que ya es cosmetóloga, ex alumna ya. Y está trabajando muy bien. Y realmente estamos todos contentas. ¡Suscríbete al canal!